¡Suscríbete! 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 Hey mujer, no te deja me tratar Abre los ojos, esta es la realidad Si te golpeas no es amor En la violencia no hay poción Sos un volviador Abre los ojos, esta es la realidad Baja mujer, no te deja me tratar 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 Baja mujer, no te deja me tratar